Y el periodista José María Salcedo presenta su segunda película Ashánica, la cual recrea la historia de nativos de Pichanaki en la selva central. Veamos la nota. Después de haber estrenado Amazónicos Hoy, el periodista José María Salcedo presenta su último trabajo audiovisual, basado en testimonios de ashánicas que fueron víctimas de Sendero Luminoso. Es un proyecto muy ambicioso mío que comenzó cuando yo viajé por primera vez a Puerto Copa. Estamos hablando de la Amazonía Alta, o sea, de la selva central del Perú. Una mezcla de ficción y documental refleja a Ashánica, que fue grabada en ocho ciudades, tanto en Perú como en el extranjero. Y se ha filmado en Estados Unidos, en Washington DC, en Charlottville, que es un pueblo de Virginia, porque teníamos que encontrar a una india americana y encontramos a la india americana. Y después se ha filmado en España. Entre sus próximos proyectos audiovisuales, Chema Salcedo pretende realizar una nueva película basada en la música chicha, en donde el grupo musical Los Chapis tendrían participación. Finalmente, Chema Salcedo señala que Ashánica será emitido en cinco capítulos a través de Televisión Nacional del Perú, Canal 7, desde el próximo domingo 21 de noviembre.